Hola que tal amigos mi nombre es Jonathan Achuri, bienvenidos a mi canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con Jonathan Achuri de nuevo El día de hoy quiero hablar sobre algunas de las cosas que le he comenzado a hacer en la moto es que ustedes tal vez quisieran saber y es lo siguiente es que bueno en general cuáles son los cambios que le hice a la moto porque creo que no le va a hacer ningún cambio más realmente primer cambio que le hice a la moto que ustedes ya conocen el pito claxo ya para los de méxico pito es otra cosa es el claxo primero ya sabemos que pita mucho más fuerte algunos no les gusta que porque cambia la estética de la moto de pronto se escucha muy chambón pero a mí lo que me interesa es que el vehículo que se apete me escuche para mí es muy muy importante por eso lo hice primero segundo le he comprado unas alporjas a esta moto marca jivi cuánto cuestan las compré el día de hoy costaron 530 mil pesos motos accesorios en la 134 con autopista en bogotá quería comprarlos de segunda realmente pero bueno vamos que si podemos comprar algo nuevo nuevos nuevos muchachos no es mejor que yo lo rayé a no encontrar algo ya rayado listo estas alporjas porque las compré las compré porque resulta que quiero meter todo el impermeable ahí las botas impermeables unas cositas otras en un viaje sería perfecto eso me ayudaría muchísimo la otra es este este maletero marca 5 parts que realmente es una decisión que tomé muy apresurada pero quiero cambiarla por una mucho más grande muchos van a decir que es que esta moto no es para viajar y eso pero bueno vamos que el de mi casa el trabajo son 10 cuadras entonces no necesito realmente un maletero más grande y me gusta me gusta la moto como se ve así quiero comprárselo con uno más grande es obvio vamos por acá está el segundo maletero marca jivi me parece que se ve bien me parece que se ve bastante bien vamos con el siguiente cambio que le he hecho y este cambio le coloque unas defensas tipo policía porque defensas tipo policía y no sliders resulta como les comentaba alguna vez que ten tenido varios amigos que le colocaron los sliders me queme varios sliders y a la hora que se cae el slider se rompe y se golpea la moto a su vez entonces chévere esto porque vi varios vídeos que la que es bastante rígido muy bueno realmente me ha salido muy bueno hasta ahora no he tenido ninguna novedad bastante bastante rígidos estos son los cambios que le he hecho a la moto no le pienso hacer ningún otro cambio excepto comprarle de pronto un maletero mucho más grande consumo estoy tanqueando con 20 20 y 28 mil pesos de extra me hace 170 kilómetros de recorrido listo el tacómetro me dice 170 kilómetros de recorrido por 28 mil pesos de extra no he querido utilizar todavía corriente porque vamos está nueva y es la consentida y como siempre al principio uno cuida todo mucho en una gran medida esto sería a cuál es el siguiente que si realmente quiero hacer pero que sea un secreto entre nosotros y es el tanque más grande resulta que suzuki me están diciendo que puedo tener el tanque muchísimo más grande vale 700 mil pesos camarógrafo 4 que nos dijo cuántos galones 5 galones 5 galones imagínense 5 galones entonces cuál sería la diferencia sería un poco más grande esta parte acá que no interesaría no sería nada malo por esto y un poco más arriba también listo ese pronto de pronto en suzuki de la 134 pero están vendiendo 700 nuevo me dice además tengo que pintarlo y adicional tengo que colocarles que unos apoyos para que no se vaya a caer eso y bueno en fin quiero muchachos mostrarles otra cosa resulta que por fin he conseguido una gopro es decir que por fin voy a poder comenzar a hacer vídeos en trocha eso va a ser una locura porque tengo varios lugares en bogotá vamos obviamente tendré que quitarle todo ese todo esas alporjas y todas esas cosas los voy a dejar tipo cross y lo vamos a meter y vamos a ver cómo se comporta estos serían los cambios hasta ahora cómo se va a llamar el vídeo mis cambios de mire 650 muchachos muchísimas gracias por ver mi vídeo acabo de colocar uno de preguntas y respuestas me gustaría que pregunten todo por ahí ha visto una muy interesantes que me van a ablandar el corazón pero muy chévere por favor muchachos manito arriba suscríbase de la que este vídeo estamos aprendiendo cada vez más no y nos vemos en la siguiente oportunidad hasta luego muchachos chao gracias chau